Este es otro caso de los media del cual puedo hablar en base a mi experiencia, y quizá el último. La Reina de las Nieves es un cuento con múltiples adaptaciones siendo la versión animada de 1995 muy especial, debido a que contó con doblaje latino, y desafortunadamente este está parcialmente perdido, algo frecuente en cintas animadas de época. Ahora les contaré mi testimonio. La película en Perú fue emitida por el canal Latina, creo que entre los años 2004 a 2006, y en su clásico bloque para cine infantil. Lo mismo ocurrió con su secuela de 1996, ya que fue emitida poco después y con un doblaje latino donde las voces de algunos personajes cambiaron. Lo único que me avala es un clip de VHS que el usuario Carituns XT subió a YouTube donde se muestran fragmentos de la primera entrega con doblaje latino, probablemente mexicano. De la secuela no encontré algún clip o captura que me avale. Respecto a la página web que se ve en la descripción, no queda claro si el usuario sacó el clip de allí, especialmente porque la página aparentemente lleva abandonada mucho tiempo y con fallas según pude leer en su Facebook. Ya veremos si algún usuario consigue dar con el doblaje de ambas películas y en considerable calidad.